Un despliegue de actuaciones, arte y tecnología es como se reestrena la obra ¿Dónde vas, Román Castillo?, de Norma Román Calvo, en el Teatro Wilberto Cantón, a partir del 9 de julio próximo. Durante un ensayo para medios de comunicación, Marco Zul, quien personifica a Román Castillo, comentó que el objetivo de la puesta en escena es explicar qué es el mestizaje. La obra está inspirada en un romance en donde se produce un choque de dos culturas, la destrucción de un pueblo y la construcción de otro. El conflicto de la obra es que Román Castillo se sabe español, entonces tiene este conflicto que ya lo repetí, al darse cuenta de que no lo es en su totalidad, que es hijo de una india, entonces se da cuenta de su mestizaje. ¿Dónde vas, Román Castillo?, es un espectáculo en el que se introduce la tecnología a través del desarrollo de imágenes y se forma un diálogo con el público. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Daniel Vergara, Notimex.